¡Dale! En vivo, en la pantalla del 13, hacemos este hermoso programa de día lunes con toda la energía de Mendozina que tenemos en el corazón con los embajadores de La Paz. Alejandro y Patrimonio tienen el mismo escuito. Esta es una distinción que a mí me habían dado anteriormente una organización no gubernamental que se llama Mil Milenios de Paz. Me gustaría pedir un aplauso para la nueva embajadora de paz. Hoy somos dos embajadores de paz. Es una organización apoyada por la UNESCO a nivel mundial a la gente de Creando Tu Vida, a todos. Gracias porque es un honor para nosotros. Muy bien, gracias, gracias también, Júpiter, por los fuegos artificiales. Si en el cielo hay fuegos artificiales, seguro que son de Júpiter. Gracias, Tabel Rock. La número uno, lejos, el turismo estudiantil. Si encontrarás un viaje para tus hijos, Tabel Rock. Gracias por los micros para trasladarnos con toda la producción. Un ejército que van colonizando ciudades. Muchas gracias. Ahora sí, el curado está de pie. Una noche muy intensa, con muy buenos artistas. Entran los participantes para la gran final de esta noche en el Tigre. Ya llega Gonzalo Heredia, con Lobo, en la pantalla del 13, con nuestro amigo Osvaldo Laporte. Qué bien que está Laporte. ¿Quién ganará esta noche con las bailarinas vestidas por María Vilariño de Boca? ¿Será Selena López? ¿Será el Zamba? ¿Será Ana Guajira, la colombiana? ¿Serán los hermanos Gordillo? ¿Será Laura Expósito? ¿La nieta de Miguelán, Virgilio? ¿Será León Chekhov? ¿El filósofo será Florencia Sánchez Solís? ¿Será Darío Tula? ¿Será Victoria Cano? ¿Serán los Castillos? ¿O será Gabriela Las Vistes? La palabra es de Patricia Sosa. Bueno, la verdad que han sido participantes estupendos. Hoy tuvimos un nivel muy bueno. Voy a ir con los finalistas. Quiero agradecer muchísimo a Claudia Arce y a Luciano Marra. Bueno. Primer finalista de esta noche. ¡León Chekhov! ¡León! ¡El filósofo León! No lo puede creer. Segundo ganador, Patricia. Segundo ganador de esta noche, Ana Catalina Guajira. ¡La colombiana! ¡La cafetera colombiana! ¡La cafetera! ¡La cafetera! ¡Hace blu-blu! ¡El toñato por cantar! Perdón, perdón. La tercera. ¿Cuántas son? Perdón, Patricia, que no le pregunté. ¡Ah, son cuatro! ¡Ah, son cuatro! ¡Ah, empiezan a festejar los familiares! ¡Sí! El número tres, Patricia. ¡Gabriela la viste! ¡Gabriela la viste! ¡La última! ¡La que cerró la noche! ¡Contenta y orgullosa, aprieta los brazos! ¡Tía, que te lumine la estrella de la noche! ¡Las estrellas! Y esa luna hermosa que tuvimos el fin de semana dice que el cuarto ganador es... ¡Felicitaciones a todos! Los que no hayan pasado a la final, no quiere decir que no sigan. Sigan, porque son todos maravillosos. ¡Tariotula! ¡Tariotula! ¡Vis hermosa hija! ¡En el centro del escenario! ¡Las hizo todas! ¡Pito y caramona para la aventura! ¡Con su hija de la mano! ¡Se mete en la final y la música hizo que se encuentre con su hija! ¡Qué programa hemos tenido! Estamos extasiados de amor, de cariño y de orgullo de hacer este programa. Gracias, Patricia. Muchas gracias, un encanto trabajar con vos. Ángel, te extrañé mucho. Oscar, mi hermano Sensei. Valeria, ¿cómo están en mi casa? Por favor, te mire y lloro. A ustedes, a ustedes ya los dejamos con Lobo. ¿Mañana todas las alternativas y los ganadores? En este es el show con José María Víctor, Tíder y Dumas. Y por la noche, por la noche vuelve el caballo del 13. ¡El caballo alado! A la pantalla del 13. Hemos sido muy felices. Que Dios los bendiga. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!